Del 5 al 19 de octubre se estará realizando el pago de la cuota monetaria correspondiente al mes de septiembre del Programa Nacional Colombia Mayor. Queremos informarle a las personas mayores que se encuentre disponible el pago de la cuota monetaria correspondiente al mes de septiembre. A partir del 5 al 19 de octubre en los puntos de pago de la red La Perla. Se debe tener en cuenta las medidas de bioseguridad como es el tapabocas. También deben llevar la cédula en original. Si es el que va a cobrar un tercero, por favor, llevar las dos cédulas en original. El cobro de dicho subsidio se debe realizar en los puntos subred y aliados en el área urbana y rural del distrito presentando la cédula original y en caso de realizar el cobro a través de terceros debe llevar la autorización correspondiente. Recuerde cumplir con las respectivas normas de bioseguridad a la hora de acercarse a las instalaciones de pago y así contribuir con el cuidado de todos. Gracias. 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 Gracias.